Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar Por el camino verde, camino verde que va a la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas y hasta el marchita En el camino verde, camino verde que va a la ermita Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde Y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina He subido a la colina y allí me he puesto a llorar Por el camino verde, camino verde que va a la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas y hasta el marchita En el camino verde, camino verde que va a la ermita Camino verde, camino verde que va a la ermita